¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Así que hacen sus manos Hisberto Gatica! ¡Aplausos! 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 la bandera papal también acompaña Maxiliano ha subido la aporta nuestra tradicionalista dos grupos de Uribe Herrera gracias bienvenidos amigos de Uribe Herrera todos se llaman de nombre 1 de los dos juegos la gente de Uribe Herrera la bandera nacional aporta Alejandro Gatica y Paterin Guillermo de Viera junto a Priscila Puchet la bandera bonerense que ahora está todo bien la aporta Música desde el centro la gloria de la bella de Gallegas desde la bandera nacional de la bota roja la bandera bonerense la bandera nacional de la bella de Gallegas y la bandera de los mismos González un aplauso para ellos que hace su paso bienvenido gracias por estar bien vamos a ver González a todos de más ya puede ser que el papa tiene un oscuro tapado cuando viene con todo de año Juan Carlos aquí González somos nosotros nosotros aquí es que que es es que un aplauso la bandera de la bella de la bella de la bella también la abuela de San Rafael de la bella de su señor ya que siendo compañero de los dos casos Gracias. 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 Gracias.